Yo quiero que tú sigas mía La ilusión más grande de toda mi vida Quienes tenerte y saber que eres mía Quienes sentirte en cada parte de mi piel Quiero, como quizás dice el dueño de tu mirada Que me quites el difícil sabor de nada Que tú pones el motivo a mí existir Si tú puedas mía No dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer Si tú puedas mía Me animaría ante Dios a bendecirte Y ahora de que nunca yo pienso herirte Y a poner en sus manos nuestro avión Si tú puedas mía No pondría ni un porqué en mi existencia Añoraría el momento de besarte Y me entregaría como a nadie con amor Si tú puedas mía Quiero, como quizás dice el dueño de tu mirada Que me quites el difícil sabor de nada Que tú pones el motivo a mí existir Si tú puedas mía Que tú puedas mía No dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer Si tú puedas mía Si tú puedas mía Me animaría ante Dios a bendecirte Y a poner que nunca yo pienso herirte Y a poner en sus manos nuestra unión Si tú puedas mía Si tú puedas mía No pondría ni un porqué en mi existencia Añoraría el calor de tu presencia Me entregaría como a nadie con amor Si tú puedas mía Si tú puedas mía Si tú puedas mía Si tú no lloraría Si tú puedas mía Si tú were mía Que lo que tú entiendas Que jamás que sobe diste que te amo ¿Cómo te quedo, mujer? No te imaginas cómo te amaría No te imaginas por tenerte, sí, y sentirte Abrigaría los momentos dulces de tu piel Canta mañana Yo quiero que tú Mija Igualito que el disco, ¿verdad? Es bello Hermoso, muchas gracias Que mucha gente se enamoró con ese tema, si tú fueras mía Usted fue uno, ¿verdad? Caballero Pero tú sabes qué es Cuando uno pierde el amor de su vida Uno se acuerda de esas pequeñas cosas Música 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 Música